En circunstancia que nos estábamos abocados a poner unos plantines allí, cosas que lo hemos hecho desde que lo iniciamos al cinerario, se apersonó un señor a los gritos vociferando que qué hacíamos ahí, a los gritos, qué hacíamos ahí, quiénes éramos, qué iba a llamar a la policía, qué nos iba a hacer sacar, a lo que acote yo le digo, quién sos vos, y soy el sacerdote, y siguió gritando, dio la vuelta y que nos vayamos necesitándonos para que le pongamos la actitud de colocar esos plantines. Usted, para que la gente vaya entendiendo, habían llevado plantines, una planta de rosa para mejorar el lugar, como lo vienen haciendo hace años ya, ¿no? Desde que lo iniciamos, evidentemente que este hombre estaba tan exaltado, fuera de sí, no nos escuchó para nada, para nada, ni nos dejó hablar, no le importaba absolutamente nada. Amenazado con llamar a la policía, me decía, Tomás, que vos le pedías que se calme, bueno, vos tenés más de 90 años, me decía, y le pedías que se calme, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Porque lo veía tan exaltado, ¿no? Tan fuera de sí, que yo mismo estaba tratando de ver que si era efecto de algún alcohol o de alguna cosa, porque eso daba la impresión, ¿no es cierto? Porque una persona común, normal, no podía haber venido tan exaltada y a los gritos, pero él siguió, él siguió y fue dando la vuelta, y para qué siguió dando la vuelta, levantar todas las cosas que ellas, las señoras habían juntado, para tirarlas a todas. La bolsa, la basura, la herramienta, las flores que trajeron. Entonces, discúlpame, ¿todo eso lo tiró el padre? ¿Lo tiró? Todo eso lo levantó él con sus propias manos y lo tiró, no permitiéndole a ellas continuar con la tarea que tenían, porque ¿qué estaban haciendo? La limpieza de las flores secas, para poner las flores nuevas, poner la planta de rosa, ¿no es cierto? Y hacer la limpieza general de todas las cosas que se encontraban, hojas, papeles, cosas, para dejar todo limpito. O sea, la intención era embellecer el lugar, ¿no? Embellecer nada más. Y el trabajo, y el trabajo de este buen señor, de con los baldes de agua, regar todas las plantaciones que había, que estaban todas secas. Lo que molesta de sobremanera es la actitud. Al margen de ello, la señora, el señor Cásmar, le pedía, por favor, dejase colocar esa planta de rosas en una maceta que estaba seca, a los efectos de reponer la misma. Le había prometido a la madre instalarle esa planta allí. Cosa que no accedió y que nos fuéramos y que nos fuéramos. A lo que, ante esa actitud, no sé, bravucona, patoteril, otra cosa no se puede decir, para con gente grande, este, rejuntamos las cosas y nos mandamos a mudar. Obviamente que eso me llevó a que, ah, me trató de loco. Porque el intendente le había dicho que yo era un loco que andaba con las notas para todos lados. Al día siguiente, nos apersonamos a la municipalidad de La Falda con el objeto de que el señor intendente ratificara o rectificara las expresiones vertidas al sacerdote. Cosa que, categóricamente, dijo que no. Él no había pronunciado absolutamente esos epítetos para nosotros. No, no, esto nos llegó a tomar algún tipo de acción. Primero pasaron por la policía. Evidentemente que eso nos motivó a que en el día de ayer pasásemos por la policía con el objeto de hacer una exposición. ¿Sabes qué pasa, Dani? Consideramos que el paso de Ramón por nuestra iglesia dejó una vara muy alta y este señor no alcanza. Le falta mucho tiempo para poder llegar a la comunidad y ser el sacerdote de La Falda o de la zona. Tomás, y también se ha hecho una nota a los obispados, tengo entendido. Sí, señor. Totalmente, y que ha sido despachada, ¿cuándo? Hoy. En el día de la fecha. En el día de la fecha ya ha sido despachada a los obispados para que el arzobispo tenga conocimiento y que tome las medidas que considere necesario. Bueno, Tomás y Nano, y bueno, sus esposas que están aquí, que no quieren salir en cámara, pero imagino que están abiertos a esperar una disculpa a un llamado telefónico, con lo que uno esperaría de un sacerdote. Algo, algo mínimo, algo mínimo que tenga el viso de un respeto a las personas mayores que hemos estado allí y que hemos estado trabajando para hermosear el cinerario. Y la segunda cosa que me gustaría prohibirle a este buen señor que hable de un cementerio parque, porque él dijo, esto es un cementerio parque. Entonces yo le dije, no, esto es un cinerario, que no es lo mismo. Evidentemente que cuando comenzamos esto, con la anuencia del padre Ramón Sánchez Torres, se hizo con el objeto de que aquellas personas que quieran, que deseen que sus cenizas estén en un lugar sagrado, se pueden estar allí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!